El liderazgo probablemente más alto dentro del ITF, así que es un gusto para mí darle la bienvenida a Benoit, que nos va a hablar de la nueva era en gestión de redes. Thank you, Carlos. So, it's my pleasure to be here. I'm afraid I don't know much of Spanish, except for cervezas, por favor. So, I will be talking in English. I will try to speak slower for the online translation, so thanks for this. So, I'm Benoit Claes. On behalf of the program committee over there, I would like to introduce an IITF and IAB workshop on the next era of network management operations called NEMOPS. All right, so if you want to pay attention to one slide, this is the one. I'm here to discuss this IITF workshop. Who knows about IITF? Very good. It's actually an IAB workshop, Internet Architecture Board. Who knows about the IAB? Okay, I'm going to explain the difference. So, the IAB is conducting this workshop, which is on December 3rd to December 5th. It's virtual. So, we will have like three virtual calls of maximum three hours, and you are invited. So, I'm here to present this workshop and to get feedback from you, whether in person, whether with the survey that we have here, there is like a QR code, or explaining how the workshop will be happening. So, I'm here during the entire week for discussions, for collecting feedback, for answering questions about the IITF. I will be in the LACNOC booth most of the time. I learned also that there is this introduction at 4 p.m., so I will be there tomorrow as well. So, let's discuss in more detail what it means. So, the IITF has a long tradition to work... No, de hecho, es a través de los operadores que oímos de las preocupaciones que ustedes tienen, las nuevas exigencias. Y de esa manera, ustedes están a ayudar a definir los nuevos protocolos y en IITF. Además, es con los operadores que exploramos las nuevas tecnologías. La sesión anterior fue sobre IPv6. De mi lado, yo fundamentalmente estoy en el aspecto, en los aspectos operativos de las redes. Estoy aquí para cerrar una brecha entre IITF y el mundo real. IITF quisiera comprender de los operadores en este salón y por eso que estoy tan contento de estar aquí en la CNIC, pero fundamentalmente con LACNOC, el grupo de los operadores, es que quiero entender de los operadores cuáles son las exigencias que tienen. Entonces, es un hecho que en IETF no tenemos suficientes operadores. Yo comienzo a ver en el mundo de las operaciones algunos operadores nuevos que se vienen uniendo, porque si yo miro, las estrellas están alineadas para el trabajo de las redes. Las redes se están haciendo tan complejas hoy en día que es imprescindible automatizar. La tecnología que nos encantaba está a punto de matarnos porque se ha hecho demasiado compleja por el tamaño de las redes. Luego, hay una segunda razón por la cual algunas veces hay preocupación de que los operadores no se les escuche a nivel de IETF. Entonces, para abordar este tema, IETF hizo dos cosas. En primer lugar, abrió un nuevo grupo de trabajo que se llama NEMOP, que es para las operaciones de redes, que se concentra en la gestión de las redes de los operadores. Después vamos a hablar de esto porque hacen experimentos sobre la definición de los protocolos y los modelos de datos. Yo trabajé con un grupo de trabajo de manera que yo puedo hablar de esto con conocimiento de causa. Lo segundo es que IAB creó este taller sobre NEMOPS y teniendo, si uno tiene en cuenta el hecho de que no tenemos suficientes operadores en IETF y esa es la región y esa es la razón por la cual estoy aquí, decidimos llegar a ustedes, y decidimos que era importante venir y pasar un tiempo con ustedes, con los operadores, porque simplemente el decirles, ah, vengan a trabajar con nosotros en IETF, es demasiado simplista y por una serie de razones no funciona, porque la gente no tiene tiempo, porque es difícil ir a IETF. De manera que IETF ha creado, IAB ha creado este programa de NEMOPS, hicimos un cuestionario, sintetizamos los resultados desde la encuesta en un documento, y luego realizamos el taller de NEMOPS y publicamos los resultados. Voy a mostrarles un caso. Hace un par de años, algunos operadores, comenzando con Swisscom, INTT y Telefónica, comenzaron a producir telemetría, streaming, y se dieron cuenta que había un par de cosas que no estaban del todo bien. La meta es poder configurar las suscripciones muy fácilmente, como quiero tener contadores de interfaz, quiero tener objetos IAM con contadores de interfaz, quiero enviar esta telemetría por UDP, y por qué UDP. Nosotros hablamos de los flujos en la presentación anterior, o sea que el flujo se manda a través de UDP, y si uno pierde un paquete en el informe de MRTG, que es una cosa del pasado, si ustedes pierden uno o dos, no pasa gran cosa, UDP está perfectamente bien, y además lo que es bueno hacer es enviarlo directamente por Line Cards, la capacidad de streaming está aumentando drásticamente. Uno, es bueno agregar metadatos a la telemetría, queremos poder importar la telemetría directamente en una serie de tiempos, y en su base de vasos, al tiempo que se mantiene la semántica de lo que estamos mirando. Entonces, no es que no haya problemas con los protocolos, sí, los hay, hay muchos, pero hay nuevas cosas que están viniendo, y esta integración con NetConf, con el grupo de trabajo es importante. Entonces, esto dio lugar a un par de documentos. Uno, es un último llamado, el de Network Configuration, y dos están por ingresar al último llamado, y hay tres que están en curso. Y lo último que quiero destacar al final es que se implementa Hackathon. El lema de IETF es hacer correr códigos y llegar a consensos. Y eso es algo que algunas veces nos olvidamos, pero si hay una implementación de código abierto y de los vendedores, hay que asegurarse de que eso funciona. Ahora, volviendo a IETF, les hago unas pocas preguntas sobre IETF. ¿Ustedes saben cómo participar en IETF? Levanté las manos, algunos poquitos. Bueno, algunos de los problemas que vamos a ver son más difíciles, porque algunas veces los operadores no tienen tiempo. Es difícil para cualquiera dedicarle una semana a IETF y recibir las opiniones, y algunas veces es abrumador. Y lo último, que a mí me concede un poquito más, es que a veces no se sienten que sus opiniones son bienvenidas. Yo no sé si eso es algo que ustedes han experimentado, pero no debería ser así. O sea, que lo tenemos que hablar. Volviendo a IETF, en azul ustedes tienen las siete áreas que tenemos en IETF. En lo que nos queremos concentrar es operaciones y gestión. OPS, donde la parte de gestión, de hecho, se refiere a los protocolos de gestión y los protocolos. Entonces, Carlos mencionaba que era una de las... Que dijo que yo fui director de OPS durante tres periodos. Pero concentrémonos en IAB, porque no se lo conoce bien. También es la mesa de arquitectura de Internet. Y hacen la supervisión de la arquitectura. Entonces, si hay talleres, se recoge información para orientar a IETF sobre qué es lo próximo que tiene que hacer. También hacen las declaraciones. Esto es, entonces, con respecto a IAB. Ahora, hubo un primer taller de IAB sobre gestión de redes. Alrededor del año 2000, nos dimos cuenta que... ¿Quién conoce SNVP? Sí, bueno, todos conocemos SNVP. Nos guste o no. Porque, bueno... No funciona para configuración. Pero, bueno, este taller tuvo lugar en el año 2002, donde tuvimos a todos los operadores que vinieron a un taller y nos decían sus opiniones de por qué no podían desplegar, de por qué esto no funcionaba, qué es lo que quisieran tener. Y repito que antes de ese taller, el comité fue a RIPE a preguntar las opiniones. Y este taller, hace 20 años, llevó a RFC 3535. Si ustedes están en operaciones, les recomiendo que lo lean, porque es muy sencillo de leer. Tiene dos secciones que son importantes. La sección 3, que es la de la izquierda. Estas son las exigencias para los operadores. 14. Es muy fácil de leer. Pero, si ustedes trabajan en automatización, absolutamente tienen que respetar eso y tienen que tratar de aplicarlo. Leamos uno o dos de ellos. Es necesario hacer una distinción clara entre los datos de configuración, los datos que describen el estado operativo y las estadísticas. Si ustedes conocen de esto, ustedes conocen a los administradores de EFE y el estado. Ahora, ¿cómo saben que uno llevó al otro? Simplemente lo saben. ¿Podemos hacerlo eso automatizado? Entonces, lo segundo, es necesario permitir a los operadores que se concentren en la configuración de su red, como un todo, más que en los dispositivos individuales. Eso es lo que yo quiero que ustedes quieran configurar. Pero hay dispositivos que tienen que configurar. Pero el servicio es clave. Y luego tenemos las recomendaciones. Permítanme que les lea uno. El taller recomienda, con un fuerte, un intenso consenso, tanto de los desarrolladores del protocolo y los operadores, que IETF concentra recursos en la normalización de la configuración, con mecanismos de gestión de las configuraciones. Esto es una serie de exigencias, de recomendaciones que provienen de los operadores. Esa RFC de hace dos años llevó a un mundo Younger con una gestión con REST Conf, Core Conf, Young Push, el servicio de Young, etcétera, etcétera. Incluso el servicio de Young Model que teníamos en IETF. O sea, que siempre podemos decir, bueno, no era lo simplemente rápido, no se lo estaba haciendo bien. Sí, seguro. Pero hemos estado escuchando. Ahora, ¿qué está pasando actualmente en IETF si ustedes están en operaciones? Los primeros dos grupos de trabajo, NetConf, o sea, Network Configuration, y NetMod, que es Network Modeling. Esos fueron los que siguieron esta gestión impulsada por los datos con Young. El primero fue NetConf Next, etcétera. NetMod se refiere a Young Next, pero también cómo tratar de tener versionamientos de modelos de Young, cosas así. Lo siguiente es NMOP, lo que yo ya mencioné. Las operaciones de gestión de redes. Este es un grupo especial que se basa en experimentos. Y tenemos tres experimentos. ¿Se acuerdan que yo mencioné lo de Swisscom, NTT y Telefónica, el Push Young? Bueno, es allí donde estamos trabajando en la integración Young Push con Apache Kafka y bases de datos de series temporales. Esto empezó hace un par de años, pero en cada hackathon vamos mejorando el código, vamos mejorando el protocolo y la interoperabilidad. De manera que, bueno, me resultó interesante. Lo segundo tiene que ver con la detección de anomalías y su gestión. Entonces, me pueden decir por qué hacemos todo esto. Bueno, porque quieren automatizar. Queremos ir a trabajo en redes autónomas, donde haya menos gente que tenga que configurar y resolver problemas. Tendríamos que dejar a las máquinas que hagan eso. Son como pasitos de bebé que uno tiene que hacer. Entonces, tienen que detectar las anomalías, como es el ciclo de anomalías. Y el último punto es el modelado de los mapas digitales. El tener una mapa de una manera uniforme de la red en la que uno puede fijarse en las diferentes capas. La de IP, la de servicios, tal vez abajo esté la capa óptica. Todo eso está interconectado. Y otra que pasa en el mundo de las apps. Si ustedes conocen FCAPS, Configuration, Accounting, Security. Bueno, a veces yo lo llamo FCAPS más E, por energía. Porque la gestión de la energía se ha convertido en algo muy importante. Cómo lo monitoreamos y cómo en un futuro podríamos optimizarlo. Este grupo de trabajo muy nuevito que se aprobó la semana pasada es sobre el uso de la energía y las métricas. Y obviamente se basa en modelos Young. Entonces, 22 años después, como ahora, llegó la hora de tener un nuevo taller. Es hora de revisar dónde estamos. Entonces, recuerden las fechas. Márquenlo en el calendario 3 de diciembre. ¿Cuáles son los objetivos? El primero es examinar los resultados y los productos del taller anterior. ¿Cuál es lo que está pasando actualmente? ¿Cuál es el despliegue actual? ¿Ustedes tienen carreras operativas que les impiden desplegar lo que hemos estado haciendo en IETF? Si ustedes me dicen que les gusta Young o no me gusta Young porque yo estoy haciendo telemetría, etcétera. Yo quiero comprender cuáles son las limitaciones y qué es lo que podemos mejorar. Y luego, el próximo objetivo es explorar nuevas exigencias, como en la industria con los operadores y los diseñadores. Aquí doy un par de ejemplos. Puede ser sobre, bueno, puede haber herramientas que pueden ser de código abierto, datos de los vendedores, reconsistencia de los datos para apoyar la observabilidad. Puede ser integración con la capa de negocios, automatización, orquestación y autonomía. Y luego, como consecuencia, como producto del taller, queremos tener un plan de acción y recomendaciones. Acuérdense de la RFC 3535 con sus recomendaciones y sus exigencias. Bueno, nos gustaría tener lo mismo. ¿Cómo pueden participar en este taller? La forma de hacerlo es presentar un breve documento de posición o por lo menos una expresión de interés a esta lista de dirección, que es la del comité de programa. Así que, si aceptan su documento, pueden presentarlo en este taller. El plazo es hasta el 16 de octubre, pero, puse pero y puntos suspensivos. Es más importante para nosotros tener el feedback de ustedes y no tener un proceso tan absolutamente estricto. Si nos dicen, bueno, de hecho no tengo mucho tiempo, pero sí me gustaría presentar un papel antes de determinada fecha, está todo bien. Si ustedes son un operador, bueno, es justamente el público al cual apuntamos. Lo que también pueden hacer es responder a la encuesta en línea de NEMOPS, donde hay preguntas. Y eso es un buen punto de inicio, de comienzo en la dirección correcta. También pueden hablar con los integrantes del comité de programa de NEMOPS. Y ahí puse mi nombre. Ustedes me encuentran en LinkedIn o también en el stand de la CNOG. Voy a estar toda la semana aquí, hasta el viernes de mañana. Y con mucho gusto les doy una mano con la encuesta. Incluso podemos conversar. Quiero recibir información que ustedes me pueden dar. Así que aquí puse compromiso temporal. De manera ideal, nos gustaría que ustedes escribieran un paper. Pero sabemos cómo funcionan las cosas en IETF. Decimos, escriban un borrador. Pero a veces no tienen suficiente tiempo. Y es por razones obvias. Así que estoy aquí para darles una mano. Y si tengo que recibir el feedback verbalmente, lo puedo integrar, incorporar a la encuesta también en nombre de ustedes, si no hay ningún problema. Ahora quisiera parar aquí. Si alguien quiere hacer algún comentario, algún feedback que me quieran. Tengo tres diapositivas más con preguntas sobre las cuales podemos reflexionar. Pero me gustaría detenerme aquí para ver si alguien me quiere dar feedback directamente en este momento. Y acepto. Estoy todo bien. Estoy todo bien. Me pueden tirar también tomates o también elogiarme. Carlos. Yo voy a hacer un comentario en castellano primero. Me gustaría destacar que esto es una gran oportunidad para ustedes como operadores para hacer escuchar su voz. Porque los protocolos con los que van a estar gestionando sus redes de acá a 10 años van a ser los que salgan o las ideas que salgan de esos workshops. Entonces, en la medida que puedan y en la medida que lo consideren importante, casi que les pido que hagan el esfuerzo, aunque sea de participar en la encuesta. Y tengo una pregunta para ti, Benoit. ¿Cuál es el alcance de este taller? ¿Es solo configuración de dispositivos o también van a hacer cosas, por ejemplo, introducir alguna forma de hacer verificaciones de visibilidad? ¿Qué hacemos con los looking glasses, por ejemplo? Que a veces puede resultar complicado cuando uno quiere ver los caminos del tráfico en Internet. Bueno, muy buen punto. No solo se trata de los elementos de las redes, también se trata de las redes. Y si ven las exigencias que teníamos hace dos años, es obligatorio ver la configuración de la totalidad del servicio. Y doy un paso más. Es obligatorio ver el monetario total y aseguramiento de esos servicios, ya sea que lo hagan con Data Plane, como IPFIX, o con Control Plane, como el protocolo de monetario de BGP, o con Yang, por ejemplo. Porque es solo cuando combinamos los tres es que vemos hacia dónde podemos seguir. Y hacia dónde se dirige el tráfico en IPFIX. Y también viendo todos los contadores para resolver los problemas correctos de las redes. Así que mi opinión exactamente se trata algo más de solo la configuración de elementos de las redes. Es todo lo que hacen en las redes, la totalidad del loop. Y puse aquí temas como integración con la capa de negocios, automotrización, orquestación, taxonomía, observabilidad. Así que hay un tema común entre todos los operadores. Así que sería bueno por lo menos tener un paper que presenten sobre esos objetivos. Gracias. Lo que quiero hacer ahora es pasarles dos o tres diapositivas que son ejemplos de las preguntas que hay en la encuesta. Y esto es para que reflexionen. Y luego podemos conversar offline. Las preguntas típicas serían, ¿qué herramientas utiliza para la gestión de la configuración? ¿Cuáles protocolos utilizan dichas herramientas? ¿Cuáles son los temas, las dificultades que han encontrado usando esas herramientas? Por ejemplo, CLI o tal vez usan Ansible o tal vez están pensando, quiero utilizar NetConf o ResConf o GNMI. No tiene que ser uno de los protocolos de IETF. GNMI no es IETF. Ahora queremos saber cuáles son los problemas que tienen ustedes, cuáles son los requisitos de ustedes. Y en última instancia, recordarán las dos columnas de los requisitos y las recomendaciones. Ustedes tienen recomendaciones y requisitos para nosotros en la IETF con respecto a la gestión de configuración de redes. Este es uno de los puntos. Y como dijo Carlos, no solo se trata de los elementos de las redes, no solo es un tema de la configuración. El monitoreo, las mismas preguntas. ¿Cuáles son las herramientas que utiliza usted para el monitoreo de redes? ¿Cuáles son los protocolos que utilizan? ¿Utiliza telemetría de streaming? Y de hecho, cuando decimos usted utiliza, tal vez no utilizan, pero tal vez usted quiere utilizar. ¿Y cuáles son los problemas que ustedes tienen? Ponemos dos ejemplos de herramientas. O sea, tal vez si alguien no sabe cuáles son los protocolos que hay detrás, bueno, todo bien. Pero con los protocolos, bueno, mencione cuáles son los que usan. Syslog, SMP, BMP, IPFX, GNMI, YoungPush. Y el Proven, activo. Y cuáles son las recomendaciones que tendrían, cuáles son los requisitos que tienen. Nosotros tratamos de hacer esto para múltiples contextos. Y luego seleccionen su contexto y respondan a todas estas preguntas. Si a ustedes les importa el tema de auditoría y contabilidad, las mismas preguntas. Si les importa la seguridad, la gestión de la seguridad, las mismas preguntas. Hemos tratado de que sea lo más abarcativo posible. Y no solo se trata de configuración. O sea, que es el tipo de preguntas que se les van a plantear a ustedes. Reflexionen sobre esto. Piensen en esto. Y la última diapositiva tiene el link a la encuesta. Voy a estar en el stand de la CNOG hasta mañana a las 4 de la tarde. Y luego voy a seguir aquí el resto de la semana. Quiero tener feedback de ustedes. Y habiendo dicho eso, entonces, estoy ahora esperando el feedback de ustedes. Ya sea ahora o más adelante. Muchas gracias. Bueno, si no tenemos más preguntas para ver más, bueno, un aplauso para él. De todas maneras, lo pueden consultar durante el break, en los pasillos. Muchas gracias. ¿Se habrán quizás de verdad? Veo, veo, vos decías. Feliz. Gracias por ver el video.